El otro día estábamos leyendo el pasaje de Nehemias, ¿no? Y hicimos hincapié en el llamado, en el llamado y en el propósito de Dios, o los propósitos de Dios para la vida de sus siervos. Y este pasaje, relacionándolo con lo que recién hicimos, con lo que hace su iglesia, con lo que hacen sus hijos, terminaba en el versículo 11, por decir terminaba, porque en realidad la oración no tiene fin, ¿no? La oración, cuando abrimos la oración, qué lindo es orar en cada momento, no del día. Dice el versículo 11 del capítulo 1 de Nehemias, Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, dice Nehemias, porque yo servía de copero al rey. Cuánta, cuánta verdad, ¿no? En un solo versículo, por decirlo de alguna manera, de este cierre, de esta oración notable, donde Nehemias expresa su sentir, abre su corazón, donde Nehemias se arrepiente delante de Dios, donde Nehemias confiesa el pecado no solo de él, sino también de su pueblo, y él asume que ellos han ido al cautiverio por culpa de su rebeldía, de su rebelión, ¿no? Y el estado de cosas, como recién decía Pastor José en su oración, el estado de las cosas en la tierra tiene que ver con el orgullo, la rebeldía, la rebelión del hombre, ¿no? Y sí, así están las cosas, ¿no? En muchos lugares. Y qué triste es aún ver a su pueblo, ¿no? Inmerso en guerras, en conflictos interminables, parecen algunos, ¿no? Donde no hay paz, ¿no? No pueden conseguir la paz. Qué bueno es que hagamos nuestra esta oración, este pedido de Nehemias. Qué bueno que cada uno de nosotros pueda disponer de tiempo para orar, para ayunar, ¿no? Para contristarse por lo que está pasando. No solo a veces lejos de nosotros, sino tan cerca, ¿no? Nos comentaban los hermanos allí en el chorro, cuántas personas enfermas, ¿no? Con enfermedades a veces terminales, enfermas de cáncer, ¿no? La enfermedad en la tierra, ¿no? El dolor, tantas cosas, ¿no? El conflicto, las crisis. Como mencionaba José también en su oración. Crisis sociales, económicas, ¿no? Todo esto que está pasando, que nos está pasando. Porque a veces nos pasa de lejos, ¿no? Como esta guerra en Rusia y Ucrania. Pero a veces nos pasa tan de cerca que parece que rosa, rosa nuestro propio rostro, ¿no? Las cosas que nos suceden tan cercanas a nosotros. Que podamos separar tiempo para orar. Porque a través de la oración nos fortalecemos. A través de la oración nuestro ser cobra ánimo. Porque la esperanza en Dios se renueva. Porque podemos dejar nuestras cargas delante de Él. Empieza esta oración diciendo, te ruego, oh Señor. Te ruego. Que esa sea la actitud, ¿no? Que podamos realmente rogar delante de Dios. Y que este sea nuestro clamor. Y que este sea nuestro pedido. Qué preciosa que es la palabra de Dios. Bueno, ahí Ruto nos está pasando. Algunas de YouTube, de este pastor. No recuerdo el nombre. Samuel Miros. Samuel. Pérez Miros. Miros. Qué lindo es que podamos tener tiempo. Disponer tiempo para no solo orar. Sino también meditar en su palabra. Saben que la palabra de Dios. Tiene una reserva de sentido. Por eso es lo que menciona este pastor. Uno la vuelve a leer al tiempo. Y encuentra otra amplitud, ¿no? Otro sentido. Eso es solo de su palabra. Tiene una multiplicidad de propósitos. Cuando la leemos, encontramos cosas nuevas. Cada vez, ¿no? La leemos de aquí a un año. Y encontramos algo. Un tesoro. Una perla preciosa que no habíamos encontrado. Por eso la palabra de Dios es una fuente inagotable. ¿No? Una fuente inagotable. No se agota. No termina. La palabra de Dios tiene una dimensión escatológica. ¿Qué significa eso? Que cada vez que la palabra toca un corazón, como en este caso, tocó el corazón de Neemías. Tocó el corazón de esos que caminaron miles de kilómetros para llegar con las noticias. Cada vez que toca las fibras de un corazón, vuelve a hacerse carne. Vuelve a hacerse presente en la tierra. Vuelve a dar fruto. Precioso, ¿no? Esa semilla vuelve a germinar. No importa los años que pasaron. Vuelve a germinar. Y vuelve a dar fruto. Por eso también otro pasaje dice, nos anima a sembrar. Todo el tiempo. Porque a su tiempo va a dar fruto. Así que, hermanos, los que estamos aquí, los que están allá, no dejemos de sembrar la palabra de Dios. Porque sus dimensiones no tienen fin, no tienen límite. ¿Sí? Uno puede sembrar hoy la palabra en un niño y no sabe cuándo, no sabe cuándo esa palabra va a tener fruto. Y va a tener fruto por cien y por mil. No sabe cuánto fruto va a tener esa palabra. Fíjense la obra en Nehemias, ¿no? A todas las familias que fueron bendecidas a través del obrar de Dios en la vida de Nehemias y el grupo que estuvo con él. Porque no estuvo solo. El grupo. Fíjense que en su oración, Nehemias dice, concede ahora, dice, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. ¿Amén? No era Nehemias solo. Había un grupo detrás de él. Era el grupo que estaba orando y estaba compartiendo estas cargas con Nehemias. Y seguramente era el grupo que estaban dispuestos a trabajar. ¿Amén? Siempre hay un grupo dispuesto a trabajar, como ahí en el chorro, ¿no? Qué lindo es todos esos hermanos verlos juntos y sabemos que están dispuestos a poner la mano en el arado, en la obra del Señor. Pequeñas cosas, en un análisis sencillo, ¿no? El propósito. Saber de que Dios no solo va a atender la oración y por qué saber que Dios va a atender. Nehemias no da por sentado que Dios va a escuchar su oración, que Dios va a atenderla. Él no da por sentado. Pero sí, sí sabe que si ellos dan al corazón de Dios, ellos oran en la voluntad de Dios, se acercan a esa voluntad tan grande de Dios, Dios va a conceder su petición. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos que buscar en nuestra oración, en nuestros ministerios? Reverenciar el nombre de Dios. Que el nombre de Dios sea puesto en alto. Que la obra que nosotros hacemos, que la gloria sea para el Señor y no para nosotros. Entonces, entonces Dios va a escuchar la oración. Oye, ustedes y nosotros, y muchos de nosotros escuchamos que algunos oran y empiezan a decir, porque declaro que declaro tal cosa, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué? ¿no? ¿Qué cosa? Fíjense esta oración. Te ruego, Señor, ¿no? Te ruego. Si quieres, si tienes a bien, concedernos esta petición, tú eres soberano. Concedela, Señor. No reclama. No dice, porque nosotros tenemos derechos, nosotros somos tus hijos. Tienes que escucharnos, ¿no? Tenés que atender, tenés que responder. No reclama derecho a la oración. Fíjense ustedes, no reclama ningún derecho. Señor, concede la oración, si así lo quieren, ¿no? ¿Y qué pide? ¿Qué cosas pide Nehemias? Si este proyecto es tuyo, Señor, si este programa es tuyo, Señor, si este ministerio, mi ministerio, está bajo tu voluntad, regido y guiado por ti, dale buen éxito. Dale buen éxito, Señor. Dale buen éxito a tu siervo. Qué lindo es que todo lo que emprendamos en este año, hermano. José, el pastor José, dice, bueno, hay que ajustar algunas cosas, hay que hacer algunos cambios. En las manos del Señor, José, siempre en las manos del Señor, ¿verdad? Los hermanos allá están por empezar el trabajo con los jóvenes. En las manos del Señor. que realmente sea el plan de Dios nuestro plan, el proyecto de Dios nuestro proyecto, ¿está bien? Y no al revés. no tratemos de forzarle como la mano al Señor, ¿no? El Señor es el que tiene que hacer el proyecto y nosotros nos tenemos que adecuar a su programa, a sus tiempos, a cuando Él quiera, porque Él sabe todas las cosas y Él va delante de nosotros. Fíjense que Nehemiah ya conocía algunas cosas de lograr del Señor. Y ya está adelantándose, ¿no? Dice, dale gracia a tu siervo para cuando esté delante del Rey. Evidentemente, cuando Dios tiene un proyecto, Dios ya va poniendo en el corazón de las personas lo que Él tiene pensado, ¿no? De alguna manera, Nehemiah ya está pensando hablar con Artajerpes. Cuando ustedes lean en el capítulo 2 se van a dar cuenta en su oración Nehemiah ya tiene algunas cosas pensadas, ya tomó apuntes, digamos, ¿no? Y ahora está diciéndole Señor cuando yo esté delante del Rey dame gracia, dame gracia. Para saber qué decir, para saber cómo hacer, ¿no? Cuántas veces y qué bueno es que nosotros cuando tenemos que estar frente a alguna autoridad, frente a alguna persona que Dios ha puesto en eminencia, que el Señor vaya preparando el terreno, que el Señor vaya preparando, que el Señor vaya preparando la tierra, ¿no? Que realmente Dios vaya obrando en ese corazón. Eso es lo que le está pidiendo Nehemiah. Nosotros aquí en este grupo tenemos varios maestros, tenemos personas que ministran, tenemos varios pastores, que en nuestra oración también nosotros podamos decir, Señor, prepara el grupo que voy a ministrar, ¿no? Los maestros, Señor, prepara a estos jóvenes que este año voy a estar trabajando con ellos, ¿no? No solo los jóvenes que vamos a trabajar pastoralmente, sino los que también vamos a trabajar secularmente. Atajerje no era un hijo de Dios, Atajerje no formaba parte del pueblo de Dios, eso es lo que llamamos, ¿no? El área secular. Nosotros, muchos de nosotros, Raimundo, no trabajamos con personas cristianas, no trabajamos con personas redimidas. Señor, prepara el corazón de esos que no están todavía redimidos por ti. Amén. Señor, trabaja, dame gracia para trabajar con ellos, ¿no? Dame ese amor que tú tienes, dame esa mirada, ¿no? Dame esa misericordia que solamente tú tienes para mirar a estas personas. Y miren, algunos de ellos eran difíciles, ¿no? Porque cuando estos reyes le bajaban el pulgar a alguno, iban directamente a la horca, iban directamente a la muerte. ¿Sí? si alguno entraba a la presencia de estos reyes sin autorización, no sé si me entienden, creo que sí, ¿no? O sea, en las manos de algunos de ellos estaba la vida de las personas, ¿no? Y también la vida de Nehemias. Así que, ¿cómo no pedir delante de Dios? Qué bueno es que la oración, hermanos, la oración sea lo que se adelante a todo lo que vamos a hacer en este año. ¿Cuántas cosas tienes pensado hacer? la oración primera. El profeta Daniel dice que oraba tres veces al día, ya tenía separados los tiempos para orar por la mañana, para orar por la tarde, y seguramente cuando caía la noche. Dispongamos nuestra vida delante del Señor. Yo no sé si usted puede hacer eso, pero es bueno hacerlo, separar tiempo para orar, separar tiempo para meditar en la palabra de Dios. Fíjense, sencillamente un análisis así rápido lo que podemos sacar de el final de una oración, de una oración notable, de una oración extraordinaria. Pero las palabras de José, las palabras de los hermanos que oran, que puedan quedar en nuestro corazón, porque también son oraciones notables delante del Señor. Que estas crisis, que estas cosas que están pasando en nuestra sociedad, realmente nos interpele, toque nuestro corazón. Que no seamos como ese Levita, que pasaban por el camino y el que estaba tirado lo dejaban tirado. Dos pasaron, un Levita y un sacerdote. Que lo que pase cerca de nosotros sea parte de lo que nos está pasando también a mí, de lo que me está pasando también a mí. sigamos orando hermanos por esta lista, sigamos orando por estos pedidos de oración, porque realmente estas cosas, si el Señor las pone en nuestras manos es porque algo tenemos que hacer, ¿verdad? Algo tenemos que hacer. Amén. Bien, Ruth, quisiera cerrar esto con una oración que realmente el Señor nos vía y nos nos fortalezca y nos dé la sabiduría y nos dé la gracia, ¿no? Para enfrentar todo lo que tenemos por delante. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque aunque con dificultades hemos podido conectarnos esta noche para meditar juntos tu palabra, para poder animarnos y para poder orar a ti por las necesidades del pueblo, poder ser intercesores para que tú puedas obrar con tu gran amor y misericordia. Recordamos todas estas peticiones y estos nombres que han sido puestos delante de ti esta noche que podamos con tu santo espíritu que da el querer como el hacer podamos estar orando durante toda la semana y que cuando nos reunamos y a pasar de los días y las horas podamos tener noticias de tu obrar, Señor. En esta noche te agradezco inmensamente por el mensaje de tu palabra como tu siervo ha dispuesto de tiempo para poder ministrarnos y llevar adelante esta parte de la obra tuya que es la edificación entre nosotros de tu palabra. Señor, queremos profundizar en tu palabra, queremos conocerte a ti, queremos saber más de ti, indagar acerca de tu voluntad y de los tiempos para que las cosas que tú estás poniendo en nuestro corazón sean conformes a tu voluntad de acuerdo a las tareas que debiéramos realizar cada uno durante el año y el tiempo que nos vas a dar. Señor, todo lo ponemos en tus manos, cada uno de nosotros lo que estamos liderando y teniendo una parte en tu reino de responsabilidad, tenemos deseos en nuestro corazón de cómo servirte mejor en este año para que podamos ser bendecidos y ser de bendición como nuestro hermano nos decía al principio. Gracias Señor por el privilegio que nos das de poder ser colaboradores en tu reino. Danos esa profundidad de santidad de nuestra vida para que podamos obrar como Jesucristo lo haría. Danos sabiduría y danos Señor de ese bautismo de tu Espíritu Santo que tiene poder para poder llevar adelante la voluntad tuya en cada cosa con la cual tú desde el principio de los siglos ya has previsto y amamos Señor con todo nuestro corazón dejamos todas estas cosas en tus manos en el nombre bendito de Jesús nuestro amado Señor y Salvador Amén. Amén. Amén.